también por ahí tuvimos el Winners el otro opción que fue Mengo contra Bruno el Caster y también y mira, cual Bernie Bruno, vamos a recargar de una vez de Bernie contra Bernie, que es la Winners Finals para poder irnos el todo por el todo en poco me necesito de un 2, la caza el juego neutral, cual respiro, ni que nada mi estimado, así que vamonos reslo rápidamente suben los porcentajes de Bernie a 61% Tward, si creías que te faltaba echar porras, es tu momento amiga ver ahí escribiendo, apoya a tu marido porque Betgar, aparte es de Winners Finals, para ver quien va a la Grand Finals, para ver quien va contra el que venga de losers, que es todo un mar de tiburones, ahí hay mucho nivel, a mi me preocupa bastante como van a salir las cosas, porque hay mucho, mucho talento por allá, pero bueno, Bernie aquí subiendo hacia el 82 y Betgar que quiere tener segura esta ventaja de la primera vida que ya lo hablamos, cuando le quitas la primera al contrario, como que es un respiro y te ayuda a ti como en ventaja, ver que estrategias puedes implementar y ahorita bien nada más como están super parejos, pero la primera saga cobrada de manera efectiva por parte de Bernie él se mantiene con 107%, me gustó mucho esa recuperación, que conecta el último espadazo, pero eso no va a ser necesario, porque Betgar hace de las suyas una vez más, también cobra el stock, nos vamos al 2x2, completamente frescas estas stocks, ya recorrimos casi un minuto y medio de lo que va de la partida, y ambos jugadores realmente se han estado adaptando de una manera inmaculada se me hace que me hiciste a misa amigo, porque traes un vocabulario que pa' que te cuento, 58 para el jugador Delfino Massa que está en aprietos contra Bernie porque nomás le ha podido quitar el 30 con ese backstroke que le acaba de meter, downhill para buscar ahí una conexión sin embargo, prefiere agarrarlo y al back la segura, la clásica la de Charlie, dices tú y sigue buscando los agarres, y creo que algo que tiene Betgar es que es una una palutena que agarra mucho, o sea por ejemplo, estamos hablando de ya lo agarró 3 veces y Bernie sigue cayendo ahí, pero bueno, si te funciona sigues explotándolo por ahorita un cuarto agarre, y todos son para enfrente siempre es meter la presión ahí, y el Fer termina por casi quitarle esa vida a Bernie, que termina por afianzarse, como yo al amor, eh así, cuando tú crees que nomás no agarrado, mi amigo, aferrado, literal aferrado a ese stock Bernie que no se está dejando, lo subió ese 142% pero así, ven nomás como no tiene miedo le caminó en la, el literal por atrás, le respiró en la nuca, mi estimado, y mira, el nerd que le hace de las suyas, y cómo es posible que Bernie, como tú dijiste, caballo que alcanza, gana, mi estimado, y mira nada más, ya tiene la ventaja, y sword una vez más, y es, aquí es un grito, aquí el video la tengo, no, no he leído ni el chat, y sé del seguro que esté escribiendo, venga mi amor, y qué padre, y qué increíble que apoye su bolsito corazón. Sí, la verdad es lo bonito, cuando se apoyan entre las parejas aquí, porque pues Betgar está queriendo ya quitar la vida, obviamente si me lo danza para arriba, no se lo va, que está a nada de llegar a 200, está nada más a 3% de llegar, está también a nada de, con un backflow obviamente, ya se tenía que ir, ya era imposible, si no, porque iba a morir, me baten Twitter, pero bueno, 32 para Betgar, que está, pues jugando un poquito ya más neutral, creo que ya se está reservando un poco las opciones, y el valor que tienen estos dos, de estarse caminando en frente del otro, que vea nomás el tamaño de estos jugadores, la verdad. No, si es que realmente, créeme que, el ya poder tener esa confianza en ti mismo, de que lo voy a que mañana quiera nunca, lo voy a poder ir por allá, no, realmente que increíble, no se tienen miedo en absoluto, hablando de cero miedo, 69.85% lado derecho presionado por parte de ambos, jugadores no se están dejando ni siquiera un segundo para respirar, también nada más, la reacción también por parte de Betgar conectándole a ese downer, para subirlo un poquito, poquito, sabes, a distinto porcentaje, el hachazo que no conecta, eso hubiera sido decisivo, Woodman. Sí, fíjate que el numerang lo salvó, porque lo habían agarrado y dijo, aquí vole, te voy a dar un llegue por la espalda, dices tú, así como ya sabes qué, pero, como esos de los que yo, pero bueno, termina por conectarle y ayuda para poder salir de ese, de ese throw, pero, híjole, el backer le pega la bomba y le da al mismísimo Bernie y pone la situación, 1-0, favor Betgar, pero recuerden que es 3 de 5, todavía hay material para contar esta historia, todavía hay un margen amplio donde Bernie puede adaptarse, y más, porque estoy viendo que Betgar no le refleja sus proyectiles. Ah, sí, eso es correcto, Betgar no es verificar sus proyectiles. Ahorita, aquí, digo, utilizando, y regresando a cómo terminamos la primera partida, utilizando el horror box de la bomba que le extendió y le ayudó a que siguiera el backer ahí activo, entonces, ahí hubo muy oportuno por parte de Betgar, no sé si fue suerte o si sí lo calculó, y si sí, pues mira, mi chavo tiene un IQ de 4 mil, porque ni yo lo había venido. Sí, la verdad, yo, sí, es que son de esas, yo creo que fue más una interacción extraña de esas que pasan, porque, pues, un smash último. Exactamente. Y, pues, ahora en Small Wall Street podemos saber qué tanto puede funcionar, porque ya ponen 84 a Bernie y vuelven a cacharle con esa idea, casi la hacía, pero el downfield a backer firma ya la primera vida, mi buen Harris, y pone en ventaja a Betgar, que solamente tiene un 54% que le acaban de meter, y un upper que le acaba de poner también en un achatón. Mira nada más, aquí casi conectando esos smash que pudo haber cobrado, le toca, de quien sabe, pero mientras tanto, respuesta por parte de Betgar, acomodando el 43% y que no lo quiera dejar aquí respirar del lado izquierdo del enseñario, y yo también, yo pensé que le iba a pegar justamente, yo pensé que ya se venía el spike on, dirías tú. ¡Ay, no! El fake no lo hace de buena forma, le calcula mal ahí, es que se me hace que me mejor repromole que transportadores y así. No, 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 no le calculó la parábola perfecta, no, pero es que aparte, algo que me gusta mucho de Bernie, son cosas que no se puede regresar, no le importa meterse daño, pero las calcula bien y sabe y tiene el timing perfecto para regresar, sin embargo, ahora no se le dio, termina por perder la segunda vida, y está ya en un 76, que se convierte en 91 rápidamente, y que nada, nos ha pasado un minuto y medio, y estamos a una vida de que Betgar pueda llevarse el segundo juego. ¡Wow! Y ya recluevemos un minuto y medio, sí, justamente, y nada más como, ¡uy! Me encantó ese parro seguidito de otro grab, Don Grab le dirías tú, ¿no? Aquí en mi estimado, yo estoy haciendo el 39% contra 91, y ya tenemos aquí lo que puede ser el king con ese jabs de parte, porque tiene así un tri-stock bastante contundente, déjame decirte, y hubo un error, claro que sí, por parte de Bernie en la recuperación del segundo stock, pero no dejas de quitar el mérito de lo que hizo Betgar, la verdad. Sí, Betgar lo estaba cachando bastante bien, la verdad, aquí un Betgar más consistente, y que está en Match Point ahora, en un 2-0, y para Grand Finals, obviamente. También el factor de que es Grand Finals, que todavía tiene los losers, dices, bueno, no me presiono tanto, pero como ya lo había mencionado, hay jugadores a los cuales no les gusta, y en este juego 3, en Small Battle, volvemos a ver que empiezan con todo, y que ya Bernie tiene, con esos combos aéreos, 51% Guau, ya se siente, no, cual, más, más, mi amiga, es 80%, te digo que realmente le das una mano y te jala toda la pata, el pobre Betgar, aquí ya tenemos que va 2-0, no me hagas esas caritas, me refiero a mí nada más, como Betgar, aprovechen los primeros 25 segundos de la partida, para poder sacar la primera stock, y esto, una vez más, le da un respiro inferior a nuestro jugador. Está adaptado el Betgar, la verdad, yo ya lo veo muy adaptado, y Bernie no sabe por dónde entrarle, le está ocasionando bastantes problemas, más que nada, creo que está regresando de las mismas formas, y Betgar ya lo está esperando igual, así que aquí perfectamente lo cacha, con este up smash, ese recovery que termina por aterrizar en la espada de Link, y termina aquí casi en la que explota el sidekick por conectar, sin embargo, pues ya lo lanzan para afuera del stage de nueva cuenta, y Betgar sigue persistente en querer meter backers para poderlo sellar, pero la bomba al recovery, le quita la primera vida, saquen clip porque yo quedé loco. De increíble manera, aquí, gran asistencia, ya que son por parte de la bomba, MVP, para Bernie, literal, pero esto no detiene a Betgar de seguir subiendo el porcentaje, y mantener la presión constante, ya lo tenemos aquí en triple dígito, 121% contra solo 8, por parte de Betgar, mientras tanto aquí Bernie se le ha pasado, ahora sí que muy incómodo en las orillas, honestamente, también aquí gran actuación de parte, otra vez Don Graff haciendo las suyas para atrás, vámonos, claro que sí, y le da la ventaja 2-1, y match point para Betgar. Y Betgar está con una muy buena ventaja, que puede, pues si bien aprovechar, puede también flaquear, porque se puede conciar el muchacho, sin embargo también Bernie no quita el dedo del renglón, anda persistente en querer se lo llevar, ese forward que no termina por conectar a nada, pero ya es el recovery que lo pone en T-90, y con ese espadazo para enfrente, le quitan la segunda vida a Betgar, y nos vamos tablas en stocks, pero en porcentaje Betgar está sacando bastante prioridad, pero también Bernie contesta con ese 31, que se convierte en 40. Wow, realmente ambos jugadores tienen, tienen como subir el porcentaje de manera rápida y explosiva, así que le encante, desde el 33 de momento para Bernie, que es atacado con ese gran ataque, el lopper que acá se lo está llevando ya, y tú ya estabas gritando a mi Good Moon, le estás pidiendo un rosario, a quien le tengas que arrasar, 124% de su parte, uy efectivo justamente aquí el recovery de la bombita, Good Moon. Y vamos a ver también si el Rage lo puede aprovechar, el buen Bernie, porque está en problemas, está a nada de irse, regresa de buena manera al escenario, y ¡ay qué! ¿Cómo? No puedo creerlo, la verdad es que sí, busca muchas interacciones muy, pues muy arriesgadas, va por el porcentaje que tiene, donde ya la bomba te puede ayudar bastante, pero también te puede ocasionar problemas, el downer que castiga el regreso de Bedgar, lo pone en 99, está a nada, pero con un agarre, un backer también, puedes terminarlo, y nos vamos con un 3 a 0, donde Bedgar siempre estuvo a la cabeza, y tuvo la voz cantante, y aprovechó bastante bien esta ventana. Definitivamente el único juego, en el cual se subió una diferencia, fue el segundo, que fue notorio el tristock, ahí por un pequeño error, por parte de Bernie más que nada, sin embargo, también digo, Bernie sí dio el top por el top, nos fuimos hasta las últimas instancias, entonces definitivamente no es un 3 a 0, que se vea fácil, ni de chiste, yo sí creo que Bernie, lo podremos ver en una Grand Finals, creo yo, quien sabe qué pasa en los dos, creo que sí. Gracias por ver el video.